Sean todos bienvenidos a este chat, chamacos, bienvenidos chamacos, bienvenidos a este regreso tan aclamado bebé, tan, como te puedo decir yo para que me entiendas loco, tan solicitado por ustedes vaya que chamacos, ya estoy de regreso, ya estoy de regreso, ustedes saben que yo voy, vengo, voy, vengo, estoy al tiro, ando del tingo al tango loco, porque así es mi vida, porque soy multifacética, porque soy interdisciplinaria y sobre todo chamacos, porque, porque yo sorprendo bebé, porque un día, un día traigo un concepto y otro día traigo otro pues, entonces pues ya estamos aquí en el chismógrafo, en mi canal, perdónenme, quiero sí pedir una disculpa y me voy a poner aquí el micrófono, quiero pedir una disculpa de antemano chamacos, a todos mis televidentes, por este abandono tan absurdo, tan, tan ridículo, que yo por darle prioridad, por así decirlo, a otros y no quiero decir proyectos, porque las alucines también es mi prioridad, pero me refiero a cuestión campañas, proyectos, otros proyectos fuera de Lupita Villalobos y de las alucines, pues ya estuvo bueno conmigo, porque las alucines realmente no me quita tiempo chamacos, las alucines realmente son nomás los días de grabación y ya está, y esos ya están programados, o sea, aquí no vengan a echarle culpa a las alucines, porque yo también ya estoy muy cansada chamacos, yo ya estoy muy cansada de que me anden, me anden inguneando a las alucines porque no subo videos aquí, ya basta, yo peleando sola como toda la vida chamacos me extrañaron, yo a ustedes sí la verdad chamacos, honestamente sí, porque siento yo que estábamos creando una gran familia, un vínculo del chisme, y de repente esta morra se desaparece loco, ¿qué te pasa Guadalupe? ya reacciona, y déjenme les digo algo chamacos, honestamente había varios chismógrafos grabados, pero es que yo no sé por qué no me convencían loco, entonces al final de cuentas dije, chingues tu madre, voy a volver a grabar, lo que salga salió, es que sabes que los otros ni siquiera me motivaba a editarlo, sabes que yo no requiero tanta edición, y ustedes lo saben perfectamente, de hecho una vez vi un tweet de una morra que puso, estaba viendo los videos de Lupita Villalobos y cómo es posible que se avienta una hora hablando sin edición, esa soy yo bebé, esa soy yo y lo sabes perfectamente preciosas, pocos, pocos creadores vida eterna, muy fácil es hacer los 15 segundos del internet, aviéntate una hora seguidita teniendo a la gente aquí platicando bebé, su Lupita Villalobos si lo hace chamacos, y no lo piensa dejar de hacer, porque te digo algo, eso a mí me aliviana muchísimo para agilizar mi mente pues, y de repente no hago chismógrafo y me quedo yo así de que, seca pues, seca, eso es lo que a mí me da creatividad, entonces ya decidí darle prioridad, ya estuvo bueno conmigo la verdad, que la campaña, que esto, que el comercial, que la foto, que esto, que el otro, que la entrevista, que los premios, que la fiesta, espérate, espérate, y pues bueno chamacos, para continuar con esta bonita sección, quiero mostrarles algo que me tiene muy emocionada, y que pues es gracias a ustedes bebés, porque yo soy muy youtuber pues, y como toda youtuber que soy pues, les quiero mostrar, nada más y nada menos que, ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ay! A ver si no se vio ahí mi dirección, loco, ¡ay! No, luego, luego que me hagan cosas, eh, chamacos, ¡oh! ¡Meo! ¡No! Es nada más y nada menos que, mi placa, ¡ay! Ya me llegó mi placa de los 100 mil suscriptores, estoy muy contenta, muy feliz, quiero agradecer a mi familia, ¡ah! Sí chamacos, ya, ya la tenemos, ya la había abierto yo, eh, pero ya aquí está, para Lupita Villalobos, para que luego no crean que es la de los alucines, no, bebé, Lupita Villalobos dice ahí, mira, ¡tras! ¡Preciosísima! Ya tenemos plaquita, la van a ver colgada por aquí, ya no más que Juan me la, me la cuelgue, bebé, pues que me la cuelgue, le voy a decir al vato, pero por mientras la vamos a dejar aquí, la vamos a dejar aquí, chamacos, para que se vea, entonces quería mostrársela y justamente también fue parte por lo que no subí los otros videos, porque dije, ¡ay! ¿cómo voy a regresar sin mostrar mi plaquita? Eh, no estoy muy mal, chamacos, es que mi vida ha sido muy difícil, ¿qué? Eh, pero bueno, muchas gracias a todos los que están suscritos y si tú estás viendo este video por primera vez, suscríbete, loco, suscríbete, te deseo siete años de mal sexo y lo sabes perfectamente de, eh, y lo sabes perfectamente de, mmm, chava, lo sabes perfectamente de súper chavita, ay, me estoy quitando los calcetines, chamacos, porque yo ya dije basta, yo no pienso quedar bien contigo, ni contigo, ni con absolutamente nadie, chamacos, yo ya dije basta, porque al final de cuentas no le damos gusto a nadie, ya estuvo bueno la verdad, ¿qué? Eh, miren aquí está Wendy, hola mi amor, ¿nos vas a acompañar princesa? Qué bueno muñeca, Wendy es una gatita que adopté en Monterrey, eh, desde que eras una bebé, es la primera gatita que yo tuve en mi vida y mi gran amor también, Wendy es la más arisca, Wendy es medio arisca preciosa, o sea, por eso ella a veces casi no sale, porque ella no es como la Jimena que yo la agarro cuando quiera, muestro la panocha de la Jimena y todo, uy, con Wendy, no, preciosísima, no, chamacos, porque Wendy también ya dijo basta, ella no se deja ningunear por nadie, bebé, ella ha decidido estar aquí y aquí se queda y hasta que se canse, mire, me va a, no tarden en morderme, porque es así de que, pero te amo, Wendy, te amo, así seas de corajuda, y pues bueno, chamacos, no sé si ya me presenté, creo que sí, mi nombre es Lupita Villalobos, soy una chava elocuente, pero al mismo tiempo loca, desenfrenada, enamorada de la vida, del amor de los hombres, enamorada de las aventuras, siempre estoy en busca de la anécdota, del peligro, de las situaciones complicadas, me encantan, soy adicta a eso, a la controversia, porque a veces mi vida, pues es tan feliz y tan sana, todo que tengo que yo salir a la calle a buscar problemas, para luego tener algo que contar, porque muchas veces la vida bonita y todo así, bien padre, mi relación súper bonita y todo, muchas veces no da carnita de donde desmenuzar, y yo soy adicta a la controversia, bebé, y si no la tengo en mi casa, yo salgo a buscarla, chamacos, porque a mí no me importa nada, a mí no me importa nada, chamacos, la verdad, y así me tenga que meter en problemas ángeles, yo lo voy a hacer, ¿qué? oigan, pues es el chismógrafo, chamacos, regresamos con chismógrafo, y regresamos también, vamos a regresar con la sección que ya habíamos empezado aquí, dos videos de esa sección, chamacos, de modo loco, que es de, ¿cómo se llama? la de, ¿qué opinas de? o no, la de, hablemos de, hablemos de tal cosa, creo que les subí solo dos videos, vamos a regresar esta semana, este video se está subiendo en miércoles, entonces el otro video se va a subir en viernes, ¿qué andas? necesito que te estás al tiro, pues, y pues así, chamacos, puras promesas que no les voy a cumplir, ah, no es cierto, chamacos, no, 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 ya, de verdad, yo ya, ya me pegaron una arrastrada, la verdad, porque si ando muy, muy de chilebola, yo ya dije, muy chilebola del internet, muy chilebola, ando muy vendida, chamacos, porque llegan a mí varias campañas, y me encanta el dinero, pues, me encanta el dinero a mí, entonces, me, me vendí, me vendía muchas marcas, y por eso no podía grabar, pero ya, ya estuvo bueno, ya frené, ya, 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 chamacos, a mí lo que me gusta es esto, luego por eso me nefasteo del internet, por no estar haciendo lo que me gusta, y pues, bueno, chamacos, sin más preámbulos, después de casi ocho minutos que llevamos de introducción, que era introducción importante porque mostró mi placa, me justifiqué ante ustedes, pedí disculpas por mi ausencia, pues, chamacos, a los que nos trujen, Shensha, a los que todos venimos aquí, pues, es nada más y nada menos que a nuestro bonito chismógrafo. ¿De qué se trata este chismógrafo para los que son nuevos en este chat? Bueno, aquí yo platico historias de seguidoras, historias que me mandaron al correo de cuéntame tu mitote arroba y email punto com, yo ahí la selecciono, te las leo y lo que tú quieras y mandes para luego venir a platicarlas aquí. Cabe aclarar que en este chismógrafo, pues, los nombres no son los reales, los trabajos tampoco, las ciudades tampoco, chamacos. ¿Le meto crema a los tacos? Por supuesto, por supuesto, preciosas. Y la regla que tengo yo es que le meto de más a todo, chamacos, que al trabajo, que a la personalidad, que a lo que tú quieras, pero lo que yo no voy a cambiar ni distorsionar es el meollo del asunto, es la historia, ¿ok? Es la cantidad de personajes, es la cuestión, es la situación que se está viviendo aquí. Eso yo no te voy a cambiar, chamacos. Yo no te la pienso cambiar. Porque ya estuvo bueno, la verdad, de que la gente cambie a diestra y siniestra las cosas. Yo no. Ay, amo pelear, pero es que, chamacos, es mi pasión, la verdad. Entonces, les decía que eso, pues, que vamos a empezar. Este, ay, chamacos, esta historia me la manda una seguidora, chamacos. A ella le puse el nombre Zitlalix. Zitlalix. Me encanta Zitlalix. Yo sé que existe el nombre Zitlali, pero aquí va a ser Zitlalix. Amo decir, ay, no, que la Zitlalix, me encanta. Entonces, la Zitlalix, chamacas, era una morra bien hermosa, loco. Bien guapa, chamacos, bien preciosa la mendiga, te cuenta, ¿no? Ella, pues, tenía 20 años cuando empezó a cambiar su vida. Y su vida empezó a cambiar de una forma drástica. ¿Por qué drástica? Porque Zitlalix se empezó a involucrar en, dime si directos, se empezó a involucrar en un cotorreo, chamacos, pues, muy de bandidos, de, claro, preciosísimas. Yo soy mexicana y vivo en México y, lamentablemente, la situación en nuestro país, pues, ha estado complicada varios años, ¿verdad? ¿Ya saben para dónde voy? No, les platico. Bueno, chamacos, todo se remonta cuando Zitlalix tenía 20 años. Ella, un día, invitada por una amiga, le dijo a su amiga, ven, vamos a una fiesta. La fiesta es del hermano del vato con el que yo estoy saliendo, le dice la amiga. Ah, no, pues, que Simón, ¿qué dónde es? No, pues, que es en una tipo quinta. Es como una haciendita a las quintas, ¿sabes de cuenta? Es un terreno con albercas y así, ¿no? Entonces, ella, pues, que jalo, haz de cuenta. Y se lanzan estas morras y van cuatro amigas, llegando ahí a la finca que te dijera, pues, ahí, muy buen borlote, ¿no? Que lavanda, que el tequila, que la bucanas, que, ya sabes, el desmadre, ¿no? Que el razor, que los caballos bailadores, ¿qué? Y llega ella y dice, ¿qué pedo? O sea, este ambiente, ¿qué? Entonces, estando ahí, chamacos, pues, ven llegar a un vato. Este vato le vamos a decir el verijas. El verijas prietas le vamos a decir. El verijas prietas. Entonces, llega el verijas, chamacos. Y el verijas llega con un convoy. Llega con un convoy. Tracas, haz de cuenta, ¿no? O sea, era el vato, un vato pesado. Era el vato, pues, era un jefecillo de, pues, de, ya saben qué, chamacos de la... ¿Sabes cómo? Entonces, de los que venden mercancía prohibida e ilegal. Entonces, llega este vato. Y llega muy acompañado y, pues, con todo este borlote, dirigiendo gente y toda la gente yéndolo a saludar, esto y otro. Voltean estas morras y ven a semejante vato y dicen, pues, órale, ¿y este fulano quién es? ¿Quién es este fulano? No, pues, que le dicen el verijas prietas, haz de cuenta. Entonces, ya la citlálix así de que, ah, no, pues, órale. Entonces, dice ella que en una de esas va al baño y que cuando iba al baño ella sintió una mirada, mira, penetrante. En eso voltea de manera sigilosa y el verijas prieta la estaba comiendo con la mirada. Porque, honestamente, la citlálix, chamacos, yo ya vi su insta, está preciosísima, ¿no? Y entonces se ven y ella así como que, ya, estúpido, ¿cómo ves? Entra al baño y que para cuando sale del baño uno de los guarros del vato estaba ahí en el baño, de cuenta, sí. Y que le dice, sí, te habla mi patrón, si quieres acompáñame. Y la citlálix, ¿qué? No, para esto iba la citlálix con una amiga, ¿no? Y la amiga decía, uy, qué pedo. Y la citlálix de que, qué pedo, o sea, ¿por qué me buscan o qué? ¿Qué está pasando? Así, chamacos. Entonces, pues, así, como que se sacó de onda, ¿no? Y que le dice a la amiga, no, uy, pues, ve y ya le dice la citlálix, no, hombre, ven, te acompáñame. Y van las dos morras acompañadas por este vato. Y ya de que, no, que mira, y se presenta. Hola, ¿qué tal? Soy el Berijas Priatas. García Guzmán, ¿qué tal? No es cierto, chamacos, no sé qué apellido. Pero bueno, soy el Berijas Priatas, mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? No, pues, me llamo citlálix, ¿sabes de cuenta? No, muy bien, siéntese aquí, vamos a platicar, ¿sabes de cuenta? Y la morra de que, no, pues, ok, se sentó y a platicar. Dice, en ese momento ella tenía 20 y este vato tenía como 30, chamacos. O sea, llevaban 10 años de diferencia. Entonces, dice, no era tan grande, pues, se veía súper chavo y todo. Claro, bebé, pues, de 30 es un morrillo, ¿qué te pasa? Pues, claro, preciosísima. No vas a venir a ningunearme a mí, ni tú, ni nadie, chamacos. Porque yo ya estoy cansada, la verdad, de que a los demás de 30 nos digan viejos. Ya estuvo bueno, la verdad. Quisiera, quisiera que a mi edad se vieran con este porte, con este rostro, con esta cintura, chamacos. Ya estuvo bueno, la verdad. Ya, citlalix. No, pues, que se veía chavo. Pues, claro, que porque es chavo. Porque a los 30 les es un morrito. Uy, no sé, mira, tengo ganas de... No es cierto, citlalix, puro pedo. Entonces, pues, ya no, que no, que jovencito, que lo que tú quieras. Y padre, chamacos, todo muy bien. Dice que se cayeron súper bien en la plática. Padre, la fiesta, las pisteaderas, la bailada, la zangoloteada, la quebrada. Todo, chamacos, todo padrísimo. Este vato se tiene que ir y le dice, quiere que la lleve a su casa, se cuenta. Y ella sigue que, no, pues, llévanos a todas. Y sí, llevan a todas sus amigas. Muy a mi estilo, es que pinches 20 años, ¿qué nos hace, chamacos? No tenemos conciencia. O sea, vas conociendo a un vato. Lo ves que tiene un convoy armado. Y te dice, te llego a tu casa. Y tú, ah, sí, me subo a tu carro. Niña, no lo hagan, ¿eh? Yo hice varias veces esa pendejada. Estoy viva de suerte. Pero muchas no salen vivas. Así que parenle a su carro también. Ya estuvo bueno, la verdad. Porque yo ya estoy muy cansada de estas situaciones. Entonces, chamacos, pues, ella muy a la Lupita Villalobos, se trepó al carro. Y ahí va, ¿no? Y sí, que el vato ya llevó a su casa. Y cuando se iba a bajar, pues, que le dice, pásenme su número, mija. Pásenme su número, mi reina. ¡Ay, estúpido! ¡Ay, sumencita! ¡Ay, me enloquece, maldito sea! ¡Ay, que me hable de usted! Que me diga mi reina, que me diga mi hija. Que me diga, ándele pues. ¡Ay, bebé! ¡Ay, bendito norte de la República Mexicana, chamacos! ¡Bendito sea la verdad! ¡Benditos esos hombres que nos hablan de usted! Que nos dicen, mija, que nos dicen, mi reina. Que nos dice, véngase pa' acá. ¡Ay, estúpido! ¡Ay, te quiero! ¡Ay, yo me vuelo con la historia! Como si me fuera a visitar el chamacos. Pues bueno, que le dijo, no hombre, que pásenme su número, mi reina. No, pues que se lo pasa. Claro que sí, que acá y que allá. Entonces, chamacos, a partir de ahí, literal, el vato le mandó un mensaje de que ya llegué por si estaba con el pendiente. ¡Ay, maldita sea! Entonces, pues todo padrísimo, ¿no? De viento en popa, loco. Todo, uy, sí, de chavos. Empiezan a platicar y que el buenas noches, que el buenos días, que cómo estás, que mándeme una foto, que yo le mando esta, que esto y que el otro, que aquí ando en el rancho, que todo. Para esto el vato le dijo de que, no hombre, yo me dedico a la exportación e importación, le dice el vato. Y ella, pues, se la solía, ¿me entiendes? Pero el vato no era como que tan crudo al decirle de que, no, pues, transportó droga. ¿Qué te pasa? Pues no, bebé, pero el vato tenía fletes así de transportes. Ay, ya estoy dando yo mucho dato duro, pero bueno. Entonces, chamacos, empieza el coqueterismo y lo que tú quieras y mandas. En una de esas, el vato le dice, oiga, mija, voy a andar en su ciudad. La quiero ver. Y ella, de que, pues, jalo, venga hacia mi casa. Se hace cuenta, el vato tenía una casa ahí, pero el vato salía, iba y venía, ¿no? Entonces, ella va, el vato le hace así como una cena, todo padrísimo, y ahí cogen. Después de esa acogida, chamacos, el vato ya no la soltó. Dijo, usted, usted es mía. Se hace cuenta. Y ella, de que, estúpida. ¿Por qué me dices así o qué? Ay, qué asco, chamacos. Pero sí, el vato endiosado, ¿no? Entonces, esa misma primera noche le dijo, usted es mía y que lo sepa. ¿Quieres ser mi novia? O a qué andamos jugando, le dijo. Y ella dijo, porque dice Lupita la neta, o sea, el vato, para este punto, chamacos, entre, hablaban casi todos los días, hacían millo y amadas, o sea, un desmadre. Y, y, ¿qué te iba a decir? De este, ¿qué te iba a decir yo para qué me entiendes? Así, te hacían millo y amadas, hacían todo el cotorreo, chamacos. Y el vato se le va a dar, mandándole regalos, ¿eh? Que la bolsa de 150 mil pesos, que la bolsa Dior de 200 mil, que la Chanel de 250 mil, que así, o sea, la morra dice, yo ya en regalos tenía más de 3 millones de pesos, en puras bolsas, en, en una camioneta, así, chamacos, así. Entonces, usted ya es mía, y que acá, y que allá. Ah, no, la camioneta fue después, pero sí, en relojes, en la Cartier, en el Rolex, en esto y lo otro. Al modo, pues, al modo, ¿sabes cómo? Una lupita Villalobos cualquiera, pero eso es, ah, no es cierto. Entonces, pues ya, después de coger y todo, le dice el vato, usted ya es mía, y vamos a ser novios, ¿o qué? ¿o qué? O que anda, o que a él anda jugando. Y dice ella, obviamente, le dije que sí, y feliz, seguramente, ¿qué? Claro que sí, bobo, o sea, te amo. Aceptarse de su novio, se besan y todo, vuelven a coger, y de repente, ahí, recién cogida la morra y todo, ella tapada así con la sabana aquí, ¿as de cuenta? Le dice, mija, tengo que decirle algo, y no se me vaya a agüitar, pero así están las cosas. Y yo siempre de frente, de cuenta. Y ella le dice, sí, dímelo, ¿qué es lo que es Susana? Y le dice, pues que yo estoy casado, y no pienso dejar a mi esposa, porque tenemos un niño que, pues que tiene meses de nacido. Tras, bebé, tras, y que se queda la citlálix, chamacos. De que, ¿qué? Sí, 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 estoy casado, y usted va a ser mi novia, pero pues tengo a mi esposa. Y ella, no se preocupe, ella vive allá en el rancho en Sinaloa, ¿as de cuenta? Supongamos que estaban en Hermosillo. Ella vive allá en el rancho en Sinaloa, no, no se preocupe usted, usted va a ser mi novia, y mi novia bien. O sea, no crea que la voy a traer escondida, ni mucho menos. No, 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 pero tengo a mi esposa. Y mi esposa, pues sí, la quiero bien y todo, y aparte tiene a mi chamaquito, que acaba de nacer hace tres meses, hace cuenta. O sea, y ella se quedó, no manches, o sea, dice, yo tengo cotorreándome a este vato hace unos cuatro, cinco meses, quiere decir que si el niño tiene tres meses, este vato me andaba cotorreando mientras la esposa estaba embarazada. Y ella sigue, que no manches, ¿por qué no me dijiste? No, 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 y póngase me quieta, que no se me agüite, que no sé qué, que así esté el pedo, y no se, ni se preocupe usted, hombre, usted va a ser la consentida, y así chamaquito, le empezó a dorar la píldora de cuenta. Y ella, pues que no le quedó otra, dice, Lupita, yo no sé en qué momento, dice, o sea, en ese momento hubiera dicho, pues no sabes que la neta, así no le entro, y ya. Y yo ahí le digo a la morra, sí, pero cuando dices eso le tienes que decir sí, y te regreso la neta a todos tus regalos, porque yo no quiero ningún tipo de compromiso contigo, ten tu Rolex, ten tu esto, para que luego tú no me lo andes echando en la cara, porque ese es el riesgo que corremos cuando aceptamos regalos caros, preciosísimos, claro, que ellos sientan que tú eres de su propiedad, y fíjate que no, fíjate que no, mi libertad no tiene precios, chamacos, y ya estuvo bueno, la verdad, ya estuvo bueno. Entonces que ella, pues que nomás se quedó así cortocircuitada, y que la neta dice, es que me dice ella, él decía de una forma las cosas que te lo juro te convencía, o sea, sí, pues era un manipulador y tú estabas ahí, no te quiero decir enculada porque no habían tenido tanto sexo, pero sí estabas apantallada, que te dijera, andabas apantallada, preciosa, por los grandes detalles, y lo sabes perfectamente, bebé, lo sabes perfectamente. Pues bueno, ella acepta, acepta esa situación, dice ella, la neta las cosas siguieron como si nada, o sea, el vato seguía visitándome como si nada, y me llevaba a su casa, íbamos a fiestas, viajábamos, me llevó a Europa, o sea, dice, padrísimo, o sea, todo súper de viento en popas de cuenta. Sin embargo, de repente dice que con el tiempo, ah, ojo aquí, ella, el vato le dice así como que de repente, oiga, mija, ¿y no se quiere poner shishis usted? ¡Ay, qué! Y ella era su sueño, y ella de que, ay, sí, pues sí, siempre he querido, ándele pues, tenga, vayas y póngase, tras las chichotas, tras la lipo, bebé. Tras las nalgas, ¿te das de cuenta? Ella dijo, buchona.com, ¿qué te dije? Se operó toda, chamán. Lipo de brazo, ¿qué te dije? Este, ¿cómo se llama? El, ay, qué sé yo, me quisiera hacer, el de este marcaje, el marcaje de brazos. Ay, si a la yerimua le quedó bien padre, chamán, yo quisiera la verdad. Entonces, doctores, reporte, para mí, lipo de brazos, no, la neta, soy muy miedosa, o sea, sí, soy muy miedosa, la verdad. Prefiero, ay, es que, pero no se me quita, loco, yo soy muy de brazo gordo, pero bueno, ahí va poco a poco. ¿Qué? Pero bueno. Entonces, chamán, pues, muy de bichectomía, muy de botox, muy de ácido hialurónico, muy de pómulo levantado, haz de cuenta, chichis, cintura, tres costillas, se quitó, chamacos, ¿qué? No, no es cierto. El caso que bien, tú ni a haz de cuenta. Y ya la morra, pues, cada vez, mira, más poderosona. El vato le dijo, no, hombre, para que vivas mejor en la casa, en mi casa, y así yo llego, y pues siempre estás ahí, haz de cuenta. Y dice, ya no manches, iban nomás dos veces al mes. Entonces, ella dijo, pues, jalo, era un caserón, y tenía gente que le ayudaba, y todo. Pues, perfecto, se sale de la casa de sus papás, y se va. En ese entonces, ella estaba en la universidad. Entonces, ahí está lo que les iba a contar, que con el tiempo, este vato se empieza a poner loco posesivo. Se le empieza a voltear el cerebro, haz de cuenta. Y cada que venía, cada que la iba y la visitaba, el vato estaba más, así como que más, ¿cómo te puedo decir? Eufórico, como más nervioso, por así decirlo. Dice ella, yo lo asocio a que a lo mejor tenía pedos laborales de plazas, ¿qué te dijera? Claro, chico, porque posiblemente yo, en mi sueño buchón, yo estaba conquistando todas las plazas, y a él, yo creo yo a él lo estaba despidiendo, ¿me entiendes? Claro, bebé, o posiblemente yo a él le dije, bésense, con el otro, de cuenta, chamacos, puede ser, puede ser, son unos mundos paralelos, ¿me entiendes? Claro, bebé. Entonces, chamacos, que el vato llegaba así, súper histérico, y que empezó así, demasiado celoso. Dice que le empezaba a hacer celosas, o sea, que le empezaba a hacer escenas de celos, pero así en mal pedo, de que, a ver, saca tu celular para acá, la chingada, que no sé qué, órale, denme el celular, wey, revisa el celular, y que tenía uno de sus, de sus morros, ahí de sus asistentes, no sé qué, no, sí, 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 y los morros le revisaban el celular, de que todo bien, jefe, no hay nada. Y ella de que, ¿qué te pasa? Que esto está bueno, que ya la vi que anda muy, así, muy escotada, y muy así, muy, así, ya vamos. Llegó el punto de sus celos, que literal le dijo, ya no quiero que vaya a la universidad, y que ella se quedó de que, espérate ridículo, respétame, no, 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 yo ya estoy cansado, de que se esté yendo a la universidad, y ahí hay puras putas, haz de cuenta, un lupillo, chamarcos, ahí hay puras putas en la universidad, y puros vatos, que nomás se la, que se la, la andan morboceando, ya estuvo bueno, a mi vieja, nadie la va a andar viendo con esos ojos, así que, sosieguese, vámonos, y ella de que, un perro gordo, o sea, no puedo dejar mis estudios gordos, y los va a dejar, porque lo digo yo, y ya estuvo bueno, es más, para que los deje, le voy a poner un negocito, le voy a poner un salón de estos, para que ponga uñas, para que peinen, para que esas madres que hacen las viejas, porque usted es vieja, y va a tener un negocio, donde vayan puras viejas, y estuvo bueno, ay bebé, y esta morra se quedó así como que, ya ok, entonces, ve a dejar el estudio, porque ya voy yo, porque lo digo yo, así chamarcos, y pues que la pendeja de las itlalics, deja los estudios, loco, ay no, chamarcos las itlalics, también no tiene vergüenza, chamarcos, las itlalics, siento yo, que no tiene perdón de Dios, la verdad, siento que aquí, me voy a escuchar mejor, siento las itlalics, que no tiene perdón de Dios, ¿me entiendes? porque fíjate, cuántas personas en este mundo, pues quieren tener una oportunidad de estudiar, ay, qué chamarcos, tanto ser bonaca, no, no, pues bueno, decidió eso, las itlalics, ¿por qué? por enculadas, chamarcos, por la lana, por lo que quiso, chamarcos, por interesada, por chava, por irreverente, por loca, por rebelde, por el amor, por el dinero, por el sexo, por prostituirse, entonces pues ella, no, pues que está bien, se da de baja de la universidad, pero el vato le pone este negocio, hace cuenta, un salón de uñas, dice súper bonito, la neta, súper bien, todo se lo puso a su nombre, entonces dice ella, que le empezó a encantar, todo este cotorreo de ser empresaria, por así decirlo, ella ya tenía ahí 21 años, chamacos, entonces ya, todo muy bien, viento en popa y así, pero el vato cada vez, igual más celoso, se ponía loco, dice ella, no manches, o sea, cuando me enteraba que iba a venir hermosillo, la morra así como que, ay, qué hueva este vato, así de que neta, que ella se largue a la monda, te cuentan, para esto, pues recuerden que ella ya sabía, que el vato estaba casado, incluso ella, pues ya tenía, ya había visto a la esposa, en redes sociales, en Facebook, tú sabes, chamacos, pues una investiga, bebé, y ella ya había dado contacto, dado con la mujer, ya lo ubicaba físicamente, hasta que un día, chamacos, llega a su salón de uñas, era salón de uñas, corte de cabello, unisex, y de grafilado, hace pan, entonces llega a su, a su, hacia su empresa de uñas, cortes y de grafilados, una mujer, una mujer con un porte singular, y mientras entra, son una campanita, al entrar, visualicen eso, así de que, abre la puerta, todas las empleadas voltean, ella, con un abrigo de pelucha, y chamacos así, un abrigo de pelucha, te cuenta, color, leopardo, así como tipo leopardo, y entra, se quita las gafas, y dice, aquí trabaja Citlalix, y la Citlalix, estaba de qué, en el albacén, y ya le dice la, de recepción, sí, claro, le abro, Citlalix, te busca una mujer muy guapa, hace cuenta, sale la Citlalix, y la ve, y dice, pues ya sabemos quién es, es, eh, doña Camelia, bueno, no doña Camelia, porque era joven la morra, era la Camelia, Camelia, era la esposa, del Berijas Prietas, chamacos, entonces, se queda así, nomás la Citlalix, y le dice, hola, y la, le dice la, la Camelia, eh, Citlalix, podemos hablar en privado, por favor, me aceptas un café, podemos ir aquí, al café de la esquina, sí, aceptas, y la Citlalix, así de que, volteó a ver a todas las morras, chamacos, como que todas las morras ahí, que trabajaban con la Citlalix, sabían de qué se trataba, entonces, eh, dijo la, la Citlalix, claro, claro, chicas, espérenme, enseguida vuelvo, y se van al café, chamacos, la Citlalix, iba con el culo en la mano, dijo, esta morra, me va a desgreñar, o sea, qué pedo, pues, qué desmadre, qué rollo, se sientan, y le dice la Camelia, a ver Citlalix, no, no le voy a dar vueltas al asunto, yo sé perfectamente quién eres, y tú sabes perfectamente quién soy, ok, yo soy la esposa del Berijas Prietas, y lo sabes perfectamente, y yo sé que tú eres la amante, tienes un año de relación con él, y está bien, no tengo problema con eso, de hecho, al contrario, debo decirte, que desde que está contigo, él también ha estado más relajado conmigo, y por mí mejor, porque, creo que las dos aquí sabemos los alcances, que puede tener, el Berijas Prietas, ah, porque, espérense, chamaco, no les conté, pero, dentro de las escenas de celos, que le hacía el Berijas Prietas a la Citlalix, él le decía, desnúdate, quiero revisarte, a ver si no traes un rasguño, un moretón, un dedo marcado, una mordida, de lo que sea, que no te hayas acostado con otro, y la revisaba desnuda, de pies, a cabeza, yo no entiendo Citlalix, cómo podía soportar eso, qué humillación, o sea, el vato que creía, pues, o sea, literal, así como si fueras, de su pertenencia, ¿sabes cómo? Como si fueras un objeto, y tiene que revisar que estés al tiro, ¿sabes cómo? Y ella de que, sí, claro, revísame, y el vato así, nomás de que, ok, sí, estás bien, órale, ahora sí a coger, ¿qué? Pues eso le hacía chamaco, o sea, el vato era un degenerado, o sea, estaba malito de su mente, entonces, obviamente, la camellia, fue así de que, ay, yo descansé preciosa, o sea, ni te preocupes, no vengo a eso, simplemente yo te quería conocer, quería ponerte cara, quería sentir tu energía, tu vibra, porque al final de cuentas, pues ya tenemos un año, siendo socias, pues en esto, yo sé que él te puso este negocio, yo sé que él te dio el carro que traes, yo sé que te dio las joyas, los viajes, yo sé todo, y está bien, dice, está bien, y me preocupa que seas tan jovencita, la verdad, la morra esta ya tenía como 30, ponle, es una chavita, una chavititita bebé, entonces, la citlalic de que, no, pues sí, o sea, no te lo voy a negar, no, no tienes nada que negar, empezaron a hablar chamacos, de la situación, de la vida, dice la citlalic que en esa conversación, pues conoció el muy buen pedo a la camellia, pero que estaba súper triste ahí la camellia, o sea, que estaba así, de que súper triste, y que en eso le preguntó de que, tú quieres tener hijos, y que le dijo la citlalic de que, no, pues no, la verdad, por el momento no son mis planes, ni mucho menos, pero no es algo que descartaría, o sea, sí quisiera tener hijos, pero ahorita no, y ya de que, ah, ok, muy bien, pero si quisieras, sí, sí, claro que sí, ah, ok, ya, 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 y en eso le dijo la citlalic, oye, quiero que sepas que yo no sabía que era casado cuando me metí con él, o sea, sí, ya sé cómo se las avienta, no te preocupes, lo que me sorprende es que eres con la que más ha durado, o sea, él ha tenido sus amorillos y todo, pero tú has sido la oficial, por así decirlo, entonces, espérame, me tomo agua, ay, me está temblando un ojo, mira, cómo me tiembla el ojo, ay, qué, qué pedo, ay, es que he tenido mucho trabajo, chamacos, yo creo que es estrés, o qué, es cuando te parpadea, o es falta de potasio, bebé, ay, pues voy a comer un aguacate, chiqui, ay, pues hace falta de potasio, ay, no, chamacos, pues ahorita me voy a encasquetar un aguacate y tomate, ah, no, el tomate es sodio, no, ah, no, es fósforo, qué, ay, nada, bueno, chamacos, platicaron todo lo que tú quieras y mandes, entonces le dice, como símbolo de la paz que tengo aquí contigo, de, símbolo de la paz, sí, pues como símbolo de que todo bien, este, te traje un regalo, y que se quedó ella, qué, sí, 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 te traje un regalo, espero que lo aceptes, te lo doy de, pues de corazón, yo sé que el carro que traes, pues es de hace dos años, entonces vengo a cambiarte el carro, ya soy honesta, ese carro era mío, pero, pero ya no lo voy a necesitar, entonces, pues es todo tuyo, era un, un así de que, no sé, una camioneta Mercedes, de esas así súper blindada, tipo Jeep, de esas así acá bien perras, ¿no? y que ella se quedó, no mames, qué pedo, haz de cuenta, o sea, la camioneta esa era de dos millones de pesos, haz de cuenta, y el carro que traía ella era de un millón, si tú quieres, no sé, de que no, como que sí, 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 estas son las llaves, o sea, quiero que lo tengas, y que esto y que el otro, y ella de que no, qué pedo, no, pues sí, ya me voy a ir, entonces la señora se levanta, la morra, señora, no sé por qué, no sé cómo que digo, es la esposa, siento de que es señora, entonces se levanta, y de que espero que tengas una muy bonita vida, dudo que nos volvamos a ver, pero me gustó mucho conocerte, veo que eres una linda persona, y pues espero que todo lo que venga para ti, sea bueno, haz de cuenta, y pues ahí nos vemos, y que la abrazó y todo, y ahí se quedó, pues qué pedo, se está morra, qué, o sea, se va loco, se queda con las llaves de la camioneta, así Mercedes, y se queda, será verdad, tendrá una bonda la camioneta, o qué ondas, qué ondas te ve, entonces va para su, de este, cómo se llama ahí, su, pues su negocio, hace cuenta, y ve la camioneta allá afuera, que estaba ahí sobre la misma calle, hace cuenta, y ve la camioneta afuera, te llama, y dice, ay mira, así es, y abre la camioneta, no así, como para verla, para ver qué pedo, dijo ella, sabes qué, pues le voy a avisar a este vato, le voy a decir, oye, vino tu esposa, me dijo este carro, qué hago, qué onda, abre la puerta, se llama, gode a la camioneta, se sube, hace cuenta, y lo primero que hace, cuando se sube, pues baja así, como que el, el vidrio para verse, este, cómo se llama, el espejo, el espejo así de aquí, de, el techito, ella sentada en el asiento del piloto, baja esto del espejo, se cuenta, se empieza a ver así, como que no manches, está bien bonita, y de repente, por detrás, así, volteas de cuenta, y lo que ve loco, un portabebé, con un bebé, un bebecito, chamacos, que de un año, aprox el morrillo, y que se quedó así, ella de que, como por, y ahí está el bebé, así con un, 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 lo que tú quieras, y ella de que, no, 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 y ya se fue para atrás, así, de que, no mames, o sea, cómo me dejó este carro, con un bebé aquí, qué pedo, qué chingados, y le marca al vato, y el vato no contestaba, no contestaba, un chorro intentando marcar, le marcaba sus guaruras, nadie contestaba, estaba, el vato como que andaba en una redada, que te dijera, no sé, pero no le contestaban, chamacos, y esta morra así, intentando contactar, pues a la mamá, nada, bajó al bebé, lo metió a su salón de, de corte, confeccioné, de grafilado, y, y pues ella toda así, es histérica, como hasta las tres horas, contestó el vato, chamacos, de que, qué pasó, porque esas pinches llamadas, y que no sé qué, y le contó todo, no, pues es que vino tu mujer, habló conmigo, o sea, qué pedo, y que el vato se quedó, hija de su chingada madre, que no sé qué, ¿cuándo fue? no, pues hace como tres, cuatro horas que te estaba marcando, y por qué chingados, no me marcaste más, güey, te marqué cuarenta veces, no me contestabas, o sea, qué pedo, no hombre, la chingada, bueno, un pedo, pues resulta, que este vato andaba buscando a su mujer, esta vieja se había escapado, chamacos, la señora agarró un avión, y se fue para los Estados Unidos Americanos, loco, y tuvo que dejar a su bebé, porque, su bebé no podía salir del país, sin permiso del papá, ¿me entiendes? Entonces, pues que se lo dejó ahí a esta morra, se cuenta, tras bebé, pero abandonar a tu hijo, chamacos, yo siento que algo peor, que una mujer se meta con casados, es una mujer que abandone a sus hijos, loco, siento que así, en la escala, sí, ¿cómo te puedo decir? En la escala alimenticia, que te dijera, estas mujeres están a lo último, loco, siento que ni siquiera, que ya incluso estás rompiendo con algo biológico, que tenemos las mamás, que tenemos las madres, nosotros las mamás, chamacos, porque yo soy madre de mis mascotas, es cierto, no, no, siento que ya es antinatural, ¿sabes? que a tu cría, la dejes en un carro, con la amante de tu marido, que te pasa enferma, así, así de huevuda la mujer, haz de cuenta, espérate ridícula, respétate a ti misma, entonces, que esta morra así, que no, 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 ya voy para allá, llegó el vato en chingas de cuenta, de que no mames, y no sé qué, esta vieja, pues no la localizaban, y le dijo, te vas a tener que venir conmigo a la casa, porque no tengo quien me ayude, con el morrillo, haz de cuenta, y ella de que yo no sé de niños, o sea, qué pedo, te vas a venir porque eres mi vieja, órale, vámonos, y se le dio a su casa, chamajos y ella de que, pues bueno, a ver qué pedo, y dijo, no se me hizo fácil, no se me hizo difícil, porque al final tenían muchas personas que ayudar, tenía nanas, el niño y así, pero al final le daba mucha cosa al niño, dice ella, o sea, yo lo veía, tenía un año, y decía, no mames, te acabo de abandonar tu mamá, dice ella, al final te abandonó con tu papá, pero dice, no sé por qué me lo llevó a mí, ¿sabes cómo? El caso que ahí, chamajos y esta, pues dice ella, sin querer, y por los tiempos, este vato de repente se tenía que ir, y luego volver, y andaba emperrado, y esta morra no sabía ni qué pedo, y la mamá no la contactaba, en el caso que ella se empezó a hacer cargo del niño, desde cuenta, en las decisiones del niño, ¿sabes? como que se enfermaba, ella iba, y ella lo llevaba al doctor, y ella lo atendía, y ella decidía de que, no, pues ya va a ser momento de darle comida sólida, no sé, chamajos o cambios de alimento, así, ella estuvo, estaba ya haciéndose cargo de todo lo que tenía que ver con el bebé, ¿no? Y dice, sí, tuve ayuda, y qué bueno, dice, porque tampoco es como que yo era experta, pero que ella empieza así, tomar este rol con este bebé, y este vato, lo empieza a ver ya como, ah, bueno, pues ya este cargo hace cuenta, y dice ella, güey, ¿en qué momento yo tenía 21 años? O sea, ¿en qué momento ya soy mamá? Dice, era una morra de 21 años, con una responsabilidad de un niño que ni siquiera era mío, pues sí, bebé, pero tienes boca y tienes hocico, o sea, tú podías haber tomado tus decisiones y le hubieras dicho, no, no puedo, porque es un riesgo para mí, pero bueno, para mí es muy fácil decirlo, yo no sé si en esa situación, pues el vato era peligroso, y así, ¿sabes cómo se ha hecho? Pues qué difícil situación, la verdad, ¿ustedes qué harían? Te andas con un narco, y este vato, y te dejan a su hijo, y te dice el vato, órale, vámonos a la casa, y tú lo vas a cuidar, y no hay pero, no hay peros que valgan, y tú vas a estar depositando medio millón de pesos al mes, órale, porque eso sí, la morra recibía de lana, loco, sácate a la roña preciosa, es más, yo, o sea, cuando me dijo que era dueña de un negocio en particular, dije yo, ay bebé, ay preciosa, es una marca, tiene una marca muy conocida, bebé, claro, preciosísima, entonces, pues yo me quedé así como que, pues ahora bebé, y ella se empezó a hacer cargo, todo este cotorreo, y lo que tú quieras y mandes, de repente este vato, se llama pues bien gruñón así, de que de repente no llegaba, pasaba un mes, y el vato ni se paraba en la casa, y pues ella dice, no manches, estaba ella en Sinaloa, haz de cuenta, y dice, ella vio que extrañaba a Hermosillo, y así, y de repente ella le dice, oye, es que quiero ir a Hermosillo a ver a mi mamá, y que no sé qué, y el vato le dijo, ah sí, y ve, pero llévate a una de las, de las nanas, y llévate al niño, y ella de que, pues ok, y llévate al chofer también, y llévate no sé qué, así como que todo, y ella no, pues llévate el avión, y que te lleve la avioneta, y que no sé qué, así ella no, pues bueno, y así, ella iba, iba y venía Hermosillo, pero con el chamaquito, hace cuenta con el niño para todos lados, y la familia de ella le decía, ahora en qué pedo estás metida, porque su mamá era así como que, ay mijita, y ahora qué, pero como al final ella mantenía a su familia, pues su familia no le decía nada, loco, entonces, empieza esta situación, como que ellos se ponen distantes, dice, dice que de repente a él se le empieza a olvidar, este pedo de ser tan celoso, y ella dice, pues qué pedo, entonces recordó las palabras que la camelea le dijo, desde que está contigo, ya a mí me dejó descansar un rato, o sea, está más relajado conmigo, ya bye, entonces dijo ella, hijo de su perra madre, este vato debe de tener otra, pues que se pone con la investigación, se pone con la investigación privada, y dale duro, dale duro, ay yo me veo súper alucín con esto aquí, pero bueno, y pues que dale duro bebé con eso, lo voy a quitar, no, lo voy a dejar ahí bebé, entonces, empieza con la investigación, chamacos, así de que, de que, pues ver a quién seguía, y no, el vato tenía que así no usaba redes, y luego que de repente estaba dormido, y revisar el celular, y así hasta que, pues revisando el celular, encontró, dio con la morrilla, chamacos, y la morrilla tenía 18 años, bebé, una huerquilla de atiro, huerquilla de atiro, chamacos, ah, para este entonces, ya habían pasado como 3 años, ella ya tenía 24, 25 años, que ella tenía con el bebé, porque el bebé ya tenía como 3, 4 años, chamacos, o sea, ella ya tenía sus años, viviendo en la casa del vato, con el bebé, y con todo este cotorreo, y dice, en este tiempo, crecieron mis sucursales, o sea, ella como empresaria creció, el vato le compró dos casas, para que las estuviera rentando, y ella recibiera dinero, y que empezara a hacer su patrimonio, o sea, bien, el vato ponía un chorro de cosas a su nombre, o sea, esta morra bien forrada, si tú quieres, pero, pues, viendo un papel que decía ella, no mames, a mis 24 años, ya tenía un niño de 4 años, o sea, qué pedo, y que conoce a esta morra, dijo, y sabes qué, pinche morrilla, dijo, no mames, la voy a enfrentar, haz de cuenta, y como para ver qué pedo, pues, con esta morrita, y va, y la busca, y tipo, que fue, y que como que la encontró, en una plaza, no sé qué chingados, dio con ella, chamacos, y que llega allí, y que le dice, ven para acá, morrita, tú quién te crees, y la morrita, chamacos, y era bien loca, así era bien de, a ti que te valga madre, que te valga madre, cuál es tu pinche pedo, pues, ay no, vámonos a la doña, no, mejor era así, mejor era de que, ay, qué te importa, él me adora, porque yo le doy, lo que tú no le puedes dar, ay, estúpida, qué, y a unas chelas, o qué, era súper fiestera, chamacos, así, coqueta, fiestera, irreverente, así era la morrita, y que le dijo ella, oye, que sepas que te estás metiendo, en un pedo, o sea, tú no sabes quién es este güey, o sea, el vato en primera está casado, casi casi diciendo, yo soy la primera amante, ahora tú eres la segunda, y la morra de que, ya sé, es que todo me lo digo, también me dijo que tiene un niño, o sea, me vale, y ya de que, qué pido, y para eso él dice, cuando la conocía estaba peda, entonces que esta morra así como que, va, pero que sepas, que no es que, ay ya, estúpida, no seas envidiosa, lárgate de aquí, o sea, lárgate de aquí, a cuidar al escuincle, que ni siquiera es tuyo, y ahí nomás por dinero, ahí andas de ridícula, y según está haciéndote la de la familia feliz, pues no, lárgate de la chingada, hace cuenta así, entonces que es así, que así como que, ay no, qué horror de mujer, hace cuenta, y empieza a ver ella como, el vato y su amante nueva, empieza así mucho de fiestas, excesos, el vato la traía, del tingo al tango bebé, ella se la traía en el avión para acá, que la fiesta para allá, que para este, para el otro, pero dice ella, no había visto como, o sea, porque el vato la empezó a involucrar también, incluso en sus negocios, así como de que, no hombre, vente aquí, porque la morra era bien recia, de que no hombre, enséñame a disparar, y que no sé qué, me hago con mi cabello, enséñame a disparar, y el vato, vengase mi hija pues, y la morra de que, ta, 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 así o sea, le encantaba el desmadre a la morra, pasa como unos seis, que te gusta, como unos seis meses, chamaco, de relación con estos pendejos, la morra sale embarazada, loco, tras bebé, y que ella se queda así nomás, y va el vato, el verijas fiestas, y le dice, oye, pues que sepas que la Nayeli, así le vamos a poner, la Nayeli era otra morrilla, que la Nayeli está bien panzona, a sus 18 años, chamaco, y que se queda así, y que no mames, verijas, o sea, y que chingados, o sea, a mí que me dices, pues que se encargue, y te encargas tú, a mí que, no, 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 ya sé, pero te decía, para que supieras, pues, porque la corrión de su casa, y todo este pedo, ya le puse un departamento, y todo, pero pues muy probablemente, cuando vaya a sanar, sanar, la palabra sanar, chamacos, cuando vaya a sanar, pues yo creo que me la voy a traer, y que este pedo, ¿qué? no vas a traer aquí a la Nayeli, esa chamaca es una grosera, o sea, yo la conozco, y dice, no, 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 tú no te apures, yo la voy a calmar, chamacos, pues que se la llevan a la casa, ahí estaba la, la, la Citlalix con un bebé ya como de 5 años, y llevan a la Nayeli, la Nayeli ya a punto de dar a luz, si tú quieres, se pone a parir, llega con su bebé después del hospital, haz de cuenta, y llega a la casa, el vato eso sí, con sus hijos, muy así, muy al pendiente, muy al tiro, no, sí, que hay que registrarlos, que esto, que el otro, y que mi bebé que se endiozaba, nomás una pariría, haz de cuenta, ¿no? y que el amor así, y que, pues tu pedo, o sea, tus hijos, tu situación, tu mundo, ¿sabes cómo? Pues bueno, chamacos pasan como 8 meses más o menos, del parto de esta de la Nayeli, cuando la Nayeli dijo, eh, drogas, hasta que las quiero, y traca, chamacos, arponazo que te dijera, y esta morra empieza en ese mundo, chamacos, así, se empieza a poner a loquear, haz de cuenta, y este, y también el, el bedijas prietas, o sea, como que se empieza, que se empiezan a, a poner un vicio en un cotorreo muy intenso, así, como que el ambiente empieza a cambiar demasiado, ella habla con él y le dice, oye, no me gusta que el niño esté viendo esto, o sea, tú qué pedo, y a este punto, chamacos, no se sabía nada de la mamá del niño, eh, entonces, eh, no, pues que el bedijas prietas, que la morra, y que se iban y venían, y andaban en las loqueras de cuenta, no, y de repente, chamacos, tenía ocho meses más o menos el bebé, y obviamente la, la morra esta se iba, y las dejaba con las nanas, eh, que tenían como cinco nanas, o sea, no, el descuidada, no se quedaba la bebé, era una niña, y de repente, le llega el pitazo, a la, la, fitlálex, no, pues que le dieron al patrón, tras bebé, qué, pues sí, chamacos, que mira, tras, el bedijas prietas, pasa, a mejor vida, bebé, o quién sabe, esa mejor vida, tal vez, a peor vida, yo no sé si fue al infierno, por todos sus pecados, porque el vato era un, o sea, claro bebé, entonces le dice ella, qué, no manches, cómo crees, y también le dieron a la Nayeli, no, pero pues ella está bien, no, también se nos fue para el otro lado, que te dijera, qué, pues en una, en un enfrentamiento, no sé qué chingados, hubo chamacos, y pues que se descontaron a varios, y entre esos varios, iba la Nayeli, y Belverijas prietas, bebé, y que se quede esta morra, qué pedo, dice, en seis años de relación con él, nunca conocí a un hermano, a un pariente, a un nada, dice, nada, entonces que en ese momento, ella dijo, sabes qué, yo no sé qué va a pasar aquí, o sea, no, 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 no sé qué pedo, que no sé qué, le empiezan a buscar así como que los, el contador del vato, y todo esto, de que no te preocupes, los hijos están protegidos, y no sé qué dice ella, y qué va a pasar con la niña, o sea, tiene ocho meses la niña, no, pues quédatela, y que se queda ella, la chingada, o sea, dos morrillos, pero decía ella, cómo, o sea, cómo la voy a dejar a su suerte a la niña, o sea, no tiene mamá ni papá, sus papás se acaban de morir en un accidente, por así decirlo, dice ella, no conozco a nadie de la familia de la Nayeli, no sé qué, no sé qué, empezó ella así como que contactar a amigas de la Nayeli, para que le dieran dato de, pues de la familia de la Nayeli, y ella llega al barrio donde vivía Nayeli, y llega a la casa de los papás de Nayeli, y no hombre loco, no hombre loco, dice ella, no, pues no, o sea, un minuto bastó, para darme cuenta porque, pues porque las acorrieron de su casa y así, porque literal, dice, era como una de esas casas donde van a, a darse sus arponazos, bebé, a jeringuearse que te dijera, a reutilizar el pico, bebé, claro, preciosa, entonces dijo, no, era una situación muy precaria, precaria, sí, donde vivía, y dijo, cómo voy a traer a esta niña, para acá, o sea, cómo, no hay manera, o sea, la mamá de la, de la Nayeli, o sea, super en su viaje sote, no conoce a su papá, no supo quién era su papá, ni idea, no supo si tenía hermanos, o sea, fue así como que, cómo voy a traer una bebé aquí, dijo, o sea, cómo la voy a traer, no puedo, o sea, no hay manera, entonces, la Citlalic le habló a su mamá, y le contó todo lo que estaba pasando, y su mamá le dijo, pues ya voy para allá, mijita, de cuenta, y a ver qué hacemos, y llega y dice, ya decía la Citlalics, pues mínimo, económicamente estamos más, más que bien, o sea, tengo mis negocios, tengo mis casas, tengo estas casas de, o sea, de todo, ¿no? Pero, pues a ver qué chingados, o sea, al final, pues yo no soy la esposa, o sea, yo nunca me casé con él, no entiendo qué pedo hace cuenta, no, pues bueno bebé, oye, pues dos semanas pasaron, chamacos, cuando de repente, traca bebé, la camellia, recala, recala para Sinaloa, que te atijeron, la camellia, llega después de como seis años de ausencia, de desaparecida, le dieron el pitazo que ya había fallecido este señor, y fue la camellia, y se presenta en la casa, chamacos, y que de repente le avisan a ella, porque ella no estaba en la casa, y le dicen, oye, para que te vengas, aquí está la camellia en la casa, acaba de llegar, y esta morra fue de, ¿qué? Para esto, ella andaba con los dos, con las dos niñas, ¿sabes de cuenta? ¿no? En unas vueltas, no sé qué, llega a la casa, se topa con la camellia, y le dice, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿cómo te apareces así? ¿Qué chingados? Y la camellia sigue como, no, 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 yo sé, la verdad, o sea, este, no vengo a crear problemas, todo lo contrario, vengo a facilitar absolutamente todo, al final de cuentas, me enteré que murió el Berijas Prietas, yo era su esposa, y parte de, pues gran parte de lo, pues todo lo que deja realmente es mío, dice, entonces, vengo justamente a arreglarme contigo, para dividir todos los bienes, y sobre todo, pues para, pues para, por mi hijo, haz de cuenta, ¿no? Uy, dice la, la Citralix, que dijo, tu hijo, o sea, el morrillo ya tiene seis años, loco, es más mi hijo que tuyo, perra, que chingados tu hijo, no, 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 y que la mamá de la, de la, de la, de la Citralix, le dijo, mija, escúchala, o sea, espérate, por favor, escúchala, y la madre, y ya le dijo, es que porque te fuiste, y la madre, y resulta risalta que la camellia, se había ido, chamacos, porque este vato, mató a los papás de la camellia, y que también andaba, eh, ¿cómo te puedo decir? andaba persiguiendo para también, a ella, porque ella, se metió con otro vato, al cual él, ver hijas prietas, también, mató a bebé, pues sí bebé, dice ella, pues no mames, dice ella, yo estaba con él desde los 17, y me trataba, y me tenía encerrada, y todo este desmadre, conocí a un morro, que era así como que de los empeos de él, y lo que tú quieras y mandes, pues me enamoré, se enteró, hizo su desmadre, y está saliendo huyendo, pues, entonces como que, dice la, la, la citlaris, chamacos, jamás me habló mal de la camellia, eh, todo lo contrario, dijo, así como que la comprendía, porque dice la citlaris, yo entiendo perfectamente el mundo en el que se, en el que vivía la camellia, ¿sabes cómo? y dice, lo mío fueron 5 o 6 años, el de ella, imagínense, sácale pluma, chamacos, desde los 17 hasta los 30, bebé, sácate a la roña de rima, ¿sabes cómo? Entonces tuvo un amorío, porque el vato ni la pelaba, el vato tenía mil viejas, y lo que tú quieras, y ella nomás encerrada, no justificó la infidelidad ni nada, pero es que en estos casos, chamacos, pues yo no sé qué pedo, ¿sabes cómo? Se entera el vato, chamacos, y mira, taca, taca, y por eso esta morra terminó huyendo, pero dice, pero yo siempre estuve al pendiente de mi hijo, o sea, yo siempre tuve contacto con dos de las nanas de su niño, aparte que te estuvo en redes sociales, estaba súper al pendiente, veo cómo quieres al niño, o sea, todo este rollo, dice, y yo vengo también para desatarte de esta obligación, que entiendo que si no me quieres dar al niño, pues no me lo des, pero dame la oportunidad de convivir también con él, o sea, yo ya voy a poder estar aquí, así como que llegaron al mejor acuerdo, entonces la mamá de la camelia, habló con la camelia y le dijo, a ver, tú tienes una vida, le dijo, o sea, tú no has vivido tu vida, y estás con estas responsabilidades que no te competen, acabas de, o sea, está otra niña, y le dijo a la camelia, yo me voy a hacer cargo de esa niña, o sea, lo tengo que hacer, dice, o sea, dejé a mi hijo seis años, yo me hago responsable de esa niña, o sea, solamente dime, pues, qué ondas, qué ondas, pues, cómo quedamos, o qué, quieres o no, o sea, yo vengo a los mejores términos, y échame la mano, pues, compréndeme, y lo que más quiero es recuperar a mi hijo, y todo esto, y para esto, chamacos, la Citlalix, siempre con el niño, siempre le estuvo diciendo que su mamá estaba de viaje, dice, yo nunca me hice pasar por la mamá del niño, jamás, al contrario, yo le, incluso yo le decía de que, no, hombre, yo soy amiga de tu papá, tu mamá está de viaje, yo soy amiga de tu amiga, dice, porque se le hacía muy complicado explicar de que, soy tu madrastra, y tu papá es mi novio, pero no, 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 ese tenía seis años, o sea, como que viviera su infancia relajada, y de que, le enseñaba fotos de su mamá, de que, mira, es tu mamá, o sea, es tu mamá, y tu mamá está de viaje, y le decía tía, o sea, bien, entonces, no era complicado, la cercanía del niño con su mamá, porque cuando la vio el niño, fue como que, ay, mi mamá, se cuenta, y como que fue fácil esta situación, o sea, por suerte, la Citlalix nunca tuvo que decirlo de que, yo no soy tu verdadera madre, no, no, a la otra bebé también, loco, entonces, así como que se queda pensando, y dice, no manches, o sea, me dolía en el alma, o sea, yo no quería alejarme de este niño, pero comprendía también, pues que, pues no es mi hijo chiqui, o sea, pues como le hago, verdad, o sea, legalmente era su mamá, o sea, y ya, yo estuve de niñera seis años, nomás, se hace cuenta, pero que la camellia se portó súper bien, así de que, no, 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 o sea, yo sé que lo quieres mucho y todo, esta es tu casa, quédate aquí, no te tienes ni por qué ir, yo me compro otra, y aquí vamos a estar cerca, así como que todo el pedo, y ahí se la Citlalix, no, 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 yo creo que yo sí me voy, quiero nomás asegurarme que esta niña esté bien, y bla, bla, y la camellia de que sí, esta niña va a estar bien, yo me hago cargo, todo lo que tú quieras y mandes, chamacos, entonces la Citlalix a sus 26 años, imagínense, a sus 26 años, chamacos, para sus 26 años, la Citlalix ya había sido novia, luego se enteró que fue amante, luego fue como si fuera la esposa, cuando ocupó el lugar de esposa, y aparte fue mamá, y de repente fue viuda, y de repente ya sin hijos, loco, o sea, en 6 años todo eso, por todo lo que pasó a la Citlalix, fue así como que, dice, de repente, que estaba haciendo las maletas con mi mamá, y todo como para ya retomar mi vida, mis negocios, tenía estas casas, dijo ella, pues tengo ganas de seguir con lo mío, con este business, con como que ya ocuparme de mí, por así decirlo, dice ella, como que empezó, le empezó a entrar un shock muy grande, así de que no manches, estoy perdiendo a mi familia, o sea, ese niño se había convertido en mi familia, las manas, o sea, era lo que yo veía a diario, este cotorreo así, y de repente no tengo nada, o sea, no tengo nada, y que le dijo a su mamá, pero tienes libertad, le dijo, atrás bebé, y ella se quedó, posi bebé, y no cualquier tipo de libertad, chiqui, libertad, o una posición económica privilegiada, que te dijera, claro bebé, eso es muy importante, porque la libertad es bien padre, pero luego que se te acaba el dinero, o se te acaba también la libertad, preciosa, uy chamacos, pues dice ella, mis nuevos 20, haz de cuenta loco, atrás, dijo, mira, ta, ta, no, este chamaco se dedicó a sus negocios, se empieza a dedicar mucho a sus negocios, a crecerlos, se abren varias subursales, a ella le empieza a ir súper bien, sigue en contacto con la Camellia, sigue en contacto con el niño, ella va y los visita, y es la tía, dice, te puedo decir ahorita, que para mí Camellia, es una de las personas más importantes de mi vida, nos volvimos mejores amigas, nos empatizamos demasiado, por nuestras historias, que ella por unos motivos, y yo por otros, caímos con el mismo hombre, pero nos unía mucho dolor de por medio, muchas situaciones complicadas, dice, yo al final terminé siendo la madrina de la niña, ella registró a la niña, llama cosas, así como que se hizo todo el trámite para ya ser su mamá legalmente, la Camellia no quiso ya como que relaciones y la madre, tiene sus batitos de cogedera y lo que quieras, pero no tiene nada formal, también es una inversionista exitosa, creo que la Camellia siguió, yo creo un poquito con el negocio, chique, no te voy a mentir, porque no me quiso dar detalle de lo que se dedicaba, entonces yo aquí vengo a ponerle, mira, de más bebé, porque dice, no, pues ella ya siguió con sus negocios, y la madre, ¿de negocios de qué? Pues negocios, ah, mira, chique, mira, 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 y dice, yo me alejé totalmente de ese mundo, y me pidió que diera un mensaje, y dice, Lupita, si te ven chiquillas, que les impresiona el dinero y poderío de hombres, diles que no es tan fácil, o sea, que siempre va a haber algo a cambio, y yo confirmo lo que nos está diciendo Citlalit, chamacus, ojo ahí bebé, o sea, siempre todo tiene un precio loco, que te, ay, que te regalaron esto, que el otro, siempre va a haber un a cambio de qué bebé, la neta, o sea, eso digo yo, por lo menos incluso es a cambio de tu estabilidad mental, de la presión, de este cotorreo, ¿sabes cómo? Entonces, chamacas, no se me alebresten por la lana, bebé, lana la tenemos que hacer nosotras, loco, eso es lo importante, porque si tú sabes hacer dinero, jamás se te va a acabar el dinero, chiqui, jamás, inviértele aquí, bebé, más que invertirle al puterismo, ah, bebé, inviértele aquí, chiqui, claro, pues, o sea, de este, pero bueno, no juzgo tampoco, bebé, cada quien, cada quien, esta es la historia de Citlalix, Citlalix está muy bien, yo te felicito Citlalix, porque al final, pues fue un paso difícil, lo de dejar a los niños, y tal vez es como que frío también, y egoísta, y la historia clásica, a lo mejor sería como que, no, él ya se quedó con los hijos, la mamá le dijo, tienes que tú también vivir, o sea, se escucha egoísta y todo, pero, esos problemas no son tuyos, y un niño es una vida, tu responsabilidad, ni siquiera tú estás preparada para, no eres ni responsable de tu vida, que vas a ser responsable de un morrillo, claro, preciosa, respétate bebé, entonces, entonces, pues tomó la decisión, la cual yo felicito a chamacos, y ni modo loco, porque yo también soy egoísta, chamacos, porque, porque yo, yo también veo primero por mí misma, chamacos, y voy a ver yo siempre primero por mí misma, que por chamacos ajenos, apenas que sean mi sobrina, por mi sobrina todo, uy bebé, por mi sobrina yo, si tengo que ser su madre, yo voy a ser su madre, o sea, sabes como, pero un chamaco ajeno bebé, posora, no, no es cierto chamacos, muchas veces el vínculo y la convivencia, pues te hace querer y amar como si fuera un hijo propio, ¿verdad? digo yo, entonces chamacos, pues con esto terminamos este chismógrafo, colorín colorado, este chismógrafo se ha terminado, preciosas, impactante, hubo traición, hubo, hubo celos, hubo escape, hubo, eh, todo chamacos, maternidad, desconfianza, descontrol, drogas, todos chamacos, todas, y el verijas prietas, pues donde tiene que estar, por andar en malos pasos, ¿quién lo manda? Con todo el respeto del mundo, a todos los verijas prietas, eh, chamacos, pues, eh, así terminó la historia de las hitlalix, pues espero que les haya gustado este chisme, chamacos, con esto regresamos a los chismógrafos, y pues no sé qué más decirte, papá, de este, suscríbete, dale like, comenta, para yo seguir con esta motivación, chamacos, se me descargó la cámara, pero bueno, les decía que los amamos demasiado, que gracias por estar aquí chiquis, y pues nada mis preciosísimos, eh, nos vemos hasta la próxima, el viernes tenemos videíto nuevo, espero que les guste, es, es, eh, pues hablemos de, no sé ni de qué voy a hablar loco, porque ni lo he grabado loco, pero yo estoy diciéndoles, las amo mucho chamacos, gracias por estar aquí, y nos vemos hasta la próxima, bye.